Gracias a todos. Cecilia, Alvino lo dije al principio del programa, si este programa empezó un 8 de febrero, recién ahora tengo la suerte de poder tenerte acá, Ceci, muchas gracias. Este año. Este año, es verdad, es verdad, porque hemos tenido la suerte de... No, hemos venido, he ido a mi casa. He ido a tu casa, voy a volver a tu casa. Sí. A tomar unos mates. Por urgente. Es muy linda tu casa. Ceci, bueno, este segmento que hemos preparado, que ha ido evolucionando un poquito, en donde empezó siendo un segmento mamá, y ahora es un cable a tierra, me gusta hablar de la vida de las personas, dar mensaje, y quién más, vos, en las redes, y todo lo que haces con Live, y los mensajes que das, y el compartir, y el ayudar, me gustaría más o menos que hablemos un poquito de eso. Y cómo terminó todo lo tuyo, y ahí es la protagonista. Sí, la Anu, claro. Acá está, la gatita que ha venido relajada, porque ha hecho toda la clase de yoga. Sí, toda la clase de yoga, y se va a sentar con la Anu. Ahí está. Hola, Live. Hola. Protagonista. Hola. Dulce. Riquísimo. Mi preferido. Te dio la Adri. La Adri. Ah, qué linda. Qué bonita. Qué divino. Una foto con la Nuz. Bueno, qué lindo, se citó el trabajo que haces en las redes, y todo lo que compartís, ¿no?, para concientizar y para ayudar a otras personas. Bueno, la verdad que sin querer queriendo, uno se empieza a ayudar a uno mismo ante un desafío de un hijo con discapacidad, y bueno, en el ayudarte a uno mismo, al comunicarlo, ayudás a los demás. Exactamente. Y en realidad fue un consejo que alguien me dio, che, hace mucho tengo un Instagram, hace 10 años, 12 años, ¿cuándo empezó Instagram más o menos? Y me decían, ¿por qué no contás de tu hija? Está bueno tu Instagram, te encantan las fotos, te gusta escribir. Hoy cumple 10 años Instagram, me estoy diciendo. Mira, justo hoy. Justo hoy. Ya, mirá qué loco. Mirá vos. Todo se alineado. Entonces, todo se alineó. Qué lindo, porque en Instagram, uno a veces, buscando también lo estético, como así empezó, a los que nos gusta la fotografía, el diseño, lo podés unir y metés un mensaje que ayudaba a vos mismo, ayudaba a los demás. Y lo que pasó con nuestras redes es que también es un poco al que quiere saber más del IBE y entender y aceptar y abrir el corazón. Pero después yo comparto la poesía, que me encanta, arte argentino, los lunes poéticos con arte. Entonces, al final, cocina, por supuesto, que es mi gran amor la cocina. Yo cociné acá en el canal unos meses en el programa La Guadalupe Vázquez. Estoy hablando hace muchos años. ¿Ah, sí? Claro, vamos. Cocinaba los viernes por ese límite, como muy divertido. Bueno, vas a venir a cocinar con Adri. Sí, dale dicho a la Adri. Sí, te encantó. Así que re lindo. Entonces, a raíz de eso, empezás a recibir mensajes de, bueno, hemos aceptado, vamos a continuar con un embarazo con mi hijo con discapacidad, porque te leo a vos y me das esperanza. ¡Guau! ¡Epa! ¡Fuerte! No, no, no. ¿Qué fuerte es la responsabilidad que estás asumiendo en ese momento, César? Muchísimo. Y siempre digo, aclaro, porque uno en las redes muestra cosas lindas, muestra lo lindo, que no... ¿Quién dijo que era fácil? Siempre digo, ¿no? Que nadie es un error, que todos valemos, pero aparte, no estamos solos en las tareas y en la lucha, en el afán diario. Estamos... Yo tengo fe, entonces, bueno, creo que Dios me acompaña, otros dirán, tendrán, creerán en otras cosas, pero al fin y al cabo... Lo que uno elige. No tenemos que estar solos, no nos tenemos que sentir solos porque no somos coincidentes, o sea, somos una consecuencia positiva para algo. Exactamente. Hay un para qué. A pesar de que a veces nos sintamos que nada, nada, nadie nos acompaña, que estamos solos, no estamos solos y hay que encontrar el tesoro. Esto es una búsqueda del tesoro permanente. Es un juego, creo que... Todos los días. Es un juego y por ahí las pruebas que nos pone este juego o ir superando metas me parece que es con un destino, con un final o no. Totalmente. ¿Sentiste que por ahí la exponías o la exponés demasiado, Alivio? Por ahí dijiste, no sé si está tan bueno lo que estoy haciendo, las redes sociales, las fotos, tanta gente por ahí que conozca. No, ¿sabés? No, ¿sabés cuándo me pasó eso? A raíz de la pandemia, viste que yo te rechacé varias invitaciones porque yo no... No, varias no, ocho meses. ¿Por qué? ¿Cuántas invitaciones se convierten? No me sentía muy cómoda. Estaba en casa de agarrar una computadora. No me sentía... Me sentía sobrepuesta de repente... No sobrepuesta sino que fue un cachetazo fuerte el encierro. ¿Por libre? Por... No, yo emocionalmente entonces no podía comunicar bien. Nunca me muestro mucho de hecho en las redes y ahí fue como... Bueno, fue un cachetazo emocional que lo surfié y cuando llegué a la plaza de vuelta dije, bueno, ya estoy lista Dani que te escribí y después le escribí... No me acuerdo quién más. Bueno, sí, ya estamos. Ya estamos, sí. Entonces, bueno, también hay que esperarse, esperar los tiempos porque en ese tiempo uno ordenaba las prioridades y lo hice realmente dedicarme a ser mamá y sabiendo que no puedo abarcar todo. Entonces hay salidas nocturnas que no las hago porque tengo que tener energía porque tengo cuatro chiquitos. ¿Sabes qué? Mirá, al principio del programa mostrábamos una foto de un papá a modo de risa que cada vez que la mujer le preguntaba cómo estaban los chicos él le mandaba una foto como que siempre estaban al borde del peligro pero no, era todo montado y hablaba y decía esto, ¿no? De cómo nos pensamos que somos la mujer maravilla y somos personas también antes de ser mamá y pensamos que podemos con todo y me parece que la pandemia o no la pandemia en momentos nos dijo que mujeres hasta acá, o sea, tienen que cuidarse, tienen que hacerse valer porque antes de ser mamás fuimos mujeres también y por ahí nos olvidamos de eso y capaz que en tu caso César ha sido más difícil porque bueno, no solamente el IBE, tenés tres chicos más y por ahí es como otro desafío, ¿no? También tengo que educar al IBE y no me tengo que olvidar que hay tres chicos más. No, eso es cierto. ¿Cómo preparás también el camino del IBE? O sea, ¿qué mensaje le darías a otros papás que te están viendo? ¿Cómo los guías? ¿Lo guías? ¿El camino del IBE va separado por el camino de sus hermanos o vamos todos juntos? Bueno, vamos todos juntos siempre porque es la idea nuestra con Ron en nuestro proyecto de familia. Por supuesto que a raíz de quizá más atención o menos, no entiendo, no sé por qué, tengo la más chiquita con más desafíos en la conducta y fue muy interesante porque creo que ha sido una llamada de atención, ha sido como el tesoro que encontré en la pandemia que pensé que iba a ser tremendo porque ha sido tremendo pero a la vez me ordenó mis prioridades. Está bien, yo soy mujer, pero soy mamá. Es obvio. ¿Y sabes qué, Dani? Lo dice muy bien Maritza Uceitún que creo que hoy es una autoridad total en educación. Antes, las mamás de antes, hoy queremos hacer todo, tenemos que ir al gimnasio, tenemos que hacer un tratamiento de estética, tenemos que ir a ver a nuestra amiga que canta, tenemos, no, no, no me dan la energía, a mí me necesita ese chiquito de las 7 de la mañana que se levanta y tengo que estar para mis hijos porque ese tiempo no vuelve. En cambio, yo una amiga, como voy a hacer ahora que canta una amiga querida que es la Lali Carubín. Estaba acá recién. ¿En serio? Sí, la vimos acá. La Lali, una crack y tan buena persona y ahora le quería decir, le iba a mandar un regalito esta tarde, no voy a poder ir a verte mañana, yo sé que para la tarde es re importante, pero aparte porque es una excelente persona, pero ¿sabés qué? Lauri le va a decir, yo soy mamá, me necesitan mis chicos y si yo no cumplo con mi misión primera y al otro día no puedo estar para mis hijos, no puede ser una carga ser mamá, si es lo más lindo que hay, pero me voy a tomar unos mates, me voy a un horario en el que no me quite energía a la noche porque es así, lo que decía Maritza Zaytun básicamente es hoy primero la familia, después, no es que no veas a tus amigos, pero prioriza la familia, lentamente crecen muy rápido los chicos, chicas, yo he llorado ayer porque mi hijo de 9 años, en 9 años va a tener 18, pero hace 9 años tenía uno, o sea, deja de ser niña, lloró todo el tiempo. Llegó al hospital con el Roncito, el primero, yo soy amiga también de la Mechu, la hermana de la Ceci, y la Ceci lloraba, a los 18 se va a ir, se va a ir, estábamos todas con los niños. Cuando cumplo un año, me quedan 17 años, pero bueno, cuando querés hacer todo entras en conflicto con la maternidad, y no puedo entrar en conflicto, yo tengo que educar, yo le estoy dando al mundo adulto que sean sanos, no es una misión menor la de ser mamá, yo podré ir más, después ir al gimnasio, este año intenté hacer 5 productos de crochet, lo ponía en Instagram, tremenda foto, no hice ninguno, porque me necesitan eso. Por eso digo, nos sobre exigimos, porque pensamos que podemos, y en realidad, o sea, es como decís vos, son ellos, y antes Ceci de pasar con la música, que por eso también es el motivo. Y soy feliz, y soy muy feliz el que nos tocó, y es nuestro juego, totalmente, me gustaría que, primero me digas, cómo te sentís, te sentís confiada con la sociedad, cómo estamos preparados para el día de mañana con el libre. Bueno, creo que ha sido una, que siempre lo digo, Ceci, mostra a mi hijo que tiene tal discapacidad, mira, yo te lo muestro, pero muestralo vos, crea vos, arma vos ese camino, todo tu entorno, que no es casualidad que tengas tu entorno en tu vida, está necesitando ver a tu hijo, tu hijo, yo creo que las personas con discapacidad son luces, son estrellas. Yo creo que hay que sentirse afortunados en esa familia porque ese ser humano de luz llegó a tu vida, ¿no? Sí, porque aparte de la discapacidad en más o menos o menor medida, yo sé que hay cosas muy desafiantes, no lo vamos a negar, no voy a caer, no quiero caer en el romanticismo, no voy a negar, pero creo que en ese desafío de amor inmenso nos humanizamos, porque uno es una persona con una discapacidad y mal que mal cambias la mirada, cambias la postura, unos pedirán Dios ayudalo, otros dirán Señor al ayudo. Exactamente. Hay una humanización tremenda, entonces creo que Dios sabe, Dios nos juega los dados, esto no es casualidad y sin duda estamos destinados a ser mejores con lo que nos toca. Esa es la... Yo creo, Ceci, que realmente son una referente muy grande en las redes sociales, no solamente acá en la provincia en Mendoza, sino que muchas personas de muchos lados que te siguen y vos lo compartís en tus redes sociales y esto que decías al principio es verdad, no hay que compartir lo bueno. Yo me acuerdo una vez que compartiste una caída de Lidl que mostrabas como había intentado subirse un árbol y que le había costado y mostrar, esa realidad, mi hija intentó hacer esto que por ahí la hermana más grande lo hacía, más grande en altura, pero más chica en edad y lo compartiste y fue como, wow, o sea realmente pasan estas cosas y me gustaría pasar ahora a ella porque a raíz de todo lo que vos contás en las redes sociales, Libby tiene una historia, tiene un cuentito que es una conejita, ¿es así? Yo estaba viviendo en Chile hace ya tres años, soy amiga de la Ceci de hace mucho y mi hijo más grande es de la misma edad que la Libe, iban juntos al jardín y cuando me fui a vivir a Santiago me metí en un curso de cuentos ilustrados, entonces, buscando de qué podía escribir, o sea que como proyecto final, dije, ¿por qué no escribo la Libe? porque veía que habían cuentos inclusivos, pero pocos, o sea, es verdad, qué sé yo, hay algunos, pero bueno, no veía tantos y de agondroplasia menos y el cuento como madre a mí siempre me ha servido mucho cómo se les queda grabado a los chicos, es verdad, no sé, un cuento de qué sé yo, de las construcciones de la casa, ponéle, y ah, como el cuento de mi casita, no sé qué, como que se les queda y uno como madre también pone un tono, viste, que es como, no sé, se les queda muy grabado la historia. Y es el momento también de mamá con los chicos, ¿no? Más allá si es a la noche antes de dormir, a la mañana, a la siesta, el horario que cada uno tenga es el horario, pero pera, porque lo han traído el librito. Sí, lo han traído, pero tenemos traído regalo. Uno me lo quiere pasar, así lo mostramos, porque está bueno que mostremos, ¿no?, el fin, este librito de educación, de la inclusión, ¿dónde lo pueden encontrar, Ceci, este librito? Este libro lo vendemos en mi tienda, cecilibe.com. ¿Lo puedo sacar? Sí, obvio. Y es un librito que, bueno, como contó Lanuska, era su proyecto en su vida en Chile y la verdad que ha sido la antesala para hablar de discapacidad, de un montón de temas con la familia y los niños. A mí me parece que es precioso, la libro le encanta, se reconoció al toque cuando se vio, lo hizo muy bien Lanus y es muy bonito porque aparte está hecho con collage que, bueno, Lanus lo puede explicar mejor. la familia la que está acá, ¿se hacen todos ustedes? Somos nosotros. Ahí aparece en la cocina que salen todos. Que lindo tu gesto y me imagino para vos cuando te enteraste que había plasmado tu historia, todo lo que haces acá y que puedas llegar. Dani, que hicimos la segunda edición porque ella lo hizo como a modo de tesis pero hizo unos libros y chau. Me encantaría tenerla otra día a ella y hablar de esto, de los libros, de la inclusión, de cómo con un librito podemos ayudar tanto y educar a los chicos desde otro lado porque bueno, ¿viste cómo son? Siempre decimos lo mismo, los tiempos en la tele son así, nos corren. Me encantaría seguir hablando mucho más con ustedes. ¿Por qué hicimos la segunda edición? Bueno, ¿por qué hicimos la segunda edición? Lo pedían un montón y el Vol 2. Claro, hicimos una pena terminar ese curso y bueno, ahora desde Chile digamos que ahora acá hicimos este 2 que es un cuento simple que es como contar un día en la vida del IBE como es su casa, bueno, así como una mezcla entre su hogar, su lugar y su familia. Me encantó. Bueno, qué bonito, muchas gracias. Y el libro cuenta que hay cosas que no puede hacer, que hay cosas que puede hacer. Eso es lo que decíamos, Hay cosas que no puede hacer y cosas que no. Exactamente, hoy en el caso del IBE pero bueno, representando también a otros chicos que puede ser de distintas formas. Ceci, me iría a tu casa a tomar unos mates y seguiría todo el día hablando con vos. Quiero decir que la última vez que entrevisté a esta hermosa mujer que está viendo en pantalla me sacó el micrófono tantas veces, me retaron acá en el canal. Le saqué dos veces el micrófono, leí la espalda, leí la espalda, leí la espalda, leí la espalda, leí la espalda. No saben lo que estaba pasando. Ahí está. Bueno, ahí lo que estaba pasando. Sí, te adoro. Para mí, te juro que eso es un conferente para mí, para tantas personas del ejemplo y agradecerte porque compartís tu vida, tus hijos, tu casa, tu historia, lo positivo, lo negativo que es muy necesario. Así que bueno, Dani, gracias. Yo te dije traer a la Anus porque es algo muy original, muy lindo, es amigas mendocinas, los valores, es un mamá, es esposa, o sea que tiene un montón de contenido también del libro, no solo el libro, sino ella. No, es que yo la quiero a ella en semanas, me voy a estar poniendo en contacto con ella para que me venga a contar también un poquito de la literatura y hablar también, contarle a las mamás lo importante que es que leamos con nuestros hijos. Así que bueno, muchas gracias. Nos despedimos ahí con esa hermosa imagen del IBE. se ha portado re bien chicos, o no, Lucas Clarice. Es muy preciosa. Feliz de verse en cámara, ¿eh? No, 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 no. Una cosa de loco. Hermosa. Ibe, quiero que vos mandes al corte, decís chau, ya volvemos. Ahí está. Gracias por esto.